Música Pues muy buenas, ya estamos de vuelta aquí para seguir disfrutando del fútbol y esta es la jugada que un poco marca el partido esta acción en la que se le señala fuera de juego a Elías y que acaba con un gol posterior de Ismael y que el árbitro no tiene duda en el asistente y levanta el banderín justo en ese momento cuando se va a realizar el pase, ahí lo vemos ese es el momento en el que el Lini no tiene duda levanta la bandera y señala ese fuera de juego que invalida la acción posterior y el tanto, ese primer remate de Juan Bazo que acaba yendo al poste y el segundo remate de Ismael que acaba dando el balón dentro vamos a hablar de esta acción y lo vamos a hacer como siempre con invitados porque no estoy solo en el plató ya me acompaña, empiezo por mi derecha Kiko Ramos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos de nuevo Muy bien, y a mi izquierda Ismael el protagonista de esa jugada precisamente ¿Qué tal Ismael? Muy buenas noches Encantado Alberto Muy buenas noches Bueno, contadme un poquito hemos visto ahí esa jugada sensación que os dio en el césped Yo hoy te estoy sincero cuando doy el pase vi a Elia en fuera de juego La verdad, yo estaba dudando de ir a Arcelanao se la di porque se ve en el vídeo que se cae como parado se la doy por delante y mira, el línea está en fuera de juego yo seguí la jugada pero yo seguía que estaba en fuera de juego porque el línea levantó la bandera rápida pero ahora que la veo repetía muchas dudas muchísimas dudas el línea levantó la bandera muy seguro pero viendo las imágenes podría haber estado un poquito más regular, regular porque a ver si podemos recuperar esa imagen compañero a ver si la podemos ver de nuevo y la podemos en el momento en el que se para se hace ese pase en el que se para el vídeo podemos pararlo para ver bien esa línea esa línea de pase justo ahora ahora lo vamos a parar y a ver si lo podemos dejar un poco pausado compi para ver bien esa imagen en esa panorámica porque además hay un jugador que yo creo hay a ver si lo podemos dejar ahí porque es este dorsal el número 20 el que yo personalmente lo veo fuera del área no sé cómo lo ve usted yo creo que está adentro sí, bueno al principio es igual nosotros hemos visto ya las jugadas y demás o está el borde y en un principio yo no me fijo yo digo ah, fuera de juego claro pero es verdad ahora cuando lo hemos estado viendo así parado detenidamente es verdad que el 20 está un paso por dentro del borde del área y si te fijas en el día está y podría decirte un poco un paso por detrás que sería tocando ahí vemos el jugador está ahí delante está por delante del área y el día es verdad que tiene el pie pisando no sé si lo podemos echar un poquito para el lado ese zoom que tenemos compañero un poquito al jugador que realiza el pase porque justo detrás está Elía a ver si lo podemos ver si lo podemos ver ahí Elía tiene un pie atrás del área y el otro parece que está pisando la línea y es muy justo muy justo y el árbitro levanta la bandera muy rápido y es que es lo que estamos diciendo yo creo que se fija más en este primer jugador que en el que en el último el último seguramente ni se fija en el línea es más complicado ver porque hay más jugadores por medio y demás claro, claro es complicado es complicado una acción que al final es complicada lo que te da coraje es que diga tú es que la ha levantado como dice Inma y dice yo cuando doy el pase veo ya que línea tiene la bandera levantada y dice es que no se la ha pensado ni un segundo ha sido automático entonces ella tú dice joder y luego viendo el partido como sucede y demás pues dice tú bueno, normal al final te das cuenta que no eres la única acción que levanta el banderín tan rápido pero bueno pues vamos a ver precisamente esta es una de las acciones polémicas que marca el partido pero vamos a ver otra acción también muy reclamada por parte de la afición y por supuesto por los jugadores del Conil ahí vemos esa acción mano indiscutible la mano completamente extendida y el balón que acaba golpeando pues en el brazo del jugador es verdad que no va a ningún sitio el pase no hay ningún jugador del Conil cerca pero ahí vemos esa acción porque además es un compañero creo el que acaba llegando y por el que acaba tocando el balón después en la mano no sé si por eso porque es un compañero el propio el que acaba el que golpea y hace que el balón pegue en la mano por eso no lo pita pero a ver al final dice todas las manos dentro del área son manos al final es que hay tanto hay todo lío con las manos que al final dice bueno si le has dado la mano en mano penalti y ya está pero es que lo que dice no es que era una posición natural o no entonces a ver es verdad que hay posición natural tú sabes vas con el brazo extendido y le da claramente exacto no es que la tenga pegada el año pasado me pitaron una teniendo a la mano muchísimo más pegada pero se ve claramente que la tiene abierta el brazo y el árbitro que está cerca también un claro ejemplo de lo que vio en el partido todas las dudas que había todas iban diría al Sevilla todas todas es que no es que no nos dio ninguna oportunidad nada nada todas las dudas para ellos pues ahí esa acción yo creo que evidentemente en el fuera de juego si es muy justo hay que tirar sería tirar con metro es milimétrico y te puedes equivocar por milímetro vale pero ahí el balón acaba pegando claramente en la mano del jugador del Sevilla es que y el árbitro no sé si le coge mal posicionado por mucho que venga de un compañero por mucho es que tú ahí no sabes lo que va a hacer el balón cómo se va a poder disputar ese balón pero al final da igual porque le dan la mano da igual que vaya para puerta que vaya para afuera habría que ver si fuese al revés cómo hubiese actuado cómo hubiese sido la cosa la verdad que que complicado ahí yo creo que ahí el árbitro se equivoca y bueno igual que el asistente en el otro caso lo veo muy convencido y levanta el banderín cosa que me da seguridad aquí digo aquí hay un error claro aquí hay un error un error claro pues podría haber sido el penalti podría haber decantado también esa jugada el partido eso era minutos creo 5 creo por ahí no era más no me pasa a mí minutos 6 minutos 7 sí al principio del partido entonces fíjese lo que hubiera condicionado eso el encuentro y que bueno no tardaría mucho más en llegar el gol el gol tuyo no Ismael así que que bueno en definitiva así queda esa acción juzguen ustedes desde casa aquí ya ya hemos opinado y bueno creemos que esa acción es merecedora de penalti vamos con otra polémica ya en el segundo tiempo prácticamente sobre la bocina en ese centro y ahí reclama también Ismael un agarrón este es Vidal perdón es Vidal pero es verdad tengo yo aquí puesto Ismael es Vidal es Vidal ¿cómo lo ves? a ese no a ese penalti no lo pita ni en esta categoría ni en ninguna categoría lo agarra le impide quesarte pero es la marrullería del fútbol eso no hay contacto pero hay contacto pero me encanta hay que te diga Kiko que te diga el marronero que es el que le hace las cosas porque está más tiempo que yo dentro del área bueno a ver es verdad me llevo de 90 minutos 80 marcando así es verdad que es normal al final el fútbol es contacto y ahí le choca le empuja un poco pero yo no veo que sea tampoco muy descarada para que se pite penalti vamos perfecto ahí yo creo que también coincidimos para pitar penalti yo creo que es más es algo más necesario que un simple contacto es un contacto que implique una contundencia algo fuerte que te impida llegar al balón y esto creo que que bueno no es nada es muy leve muy leve pues vamos ahora con los goles empezamos ya a ver tantos esos dos goles del Conil dos goles también del Sevilla hacemos el envío de Molina el remate de cabeza que le va a Ismael y anda que dudas yo ahí no puedo dudar Alberto ya ahí no puedo dudar y más lo que no estábamos jugando ahí tengo que mirar portería y cualquier delantero o cualquier extremo que esté en la posición que estuviera yo seguro que mira portería y por si estaba súper bien colocado buen control Juan me la deja perfecta que no es fácil porque acabas siendo te acabas escorando más no es fácil pero yo tenía claro lo importante para que la pelota entre es que tú cuando tengas una idea es hacerla la que tengas en la cabeza y tú te pones a pensar y yo controlo y digo ¿qué hago? la paso al lado tiro la paro y amago al final no sale nada al final no sale nada ahí es rápido es pensar rápido y la primera idea que te venga en la cabeza es hacerla y le pegaste con más calidad que fuerza claro le pegaste más calidad porque tenía en tu cuenta controlo y coloco el cuerpo para ponerla para lo largo ahí con el empeine es muy complicado ahí tenía que utilizar el exterior y no era muy complicado y la manera de acomodar el cuerpo de girar para que no se te vaya ese balón tan poco alto que buscase la escuadra pero que no se fuese que no se fuese alto yo creo que la ejecución es muy buena Juan me la deja de cabeza perfecta pero es que el bote es altísimo es que el bote me llega hacia la altura del cuello es que es complicado es complicado pero el campo es lo que lo hace complicado al menos estamos en otro campo igual me la deja como me la deja y me cae en el pie y va para dentro claro y parece mucho más sencillo pero aquí parece más complicado pues esa era la acción con la que se abría el marcador y ahí ya pues con muchas papeletas ganadas porque además eso si no me equivoco es primer cuarto de hora de partido por tanto se pone el partido relativamente pronto de cara si más en Coni que nosotros somos un equipo muy fuerte en nuestro campo yo creo que cada vez que nos hemos puesto por delante no se ha quedado el marcador no recuerdo yo cada vez que nos hemos puesto por delante hemos ganado el partido en Coni y este partido pues bueno nos llevamos la sorpresa ahí de a lo mejor es que estábamos confiados no sé qué pasó pero pero bueno al final no nos pudimos llevar a otro punto el fútbol al final es verdad nos ponemos por delante y ya uno piensa le hemos ganado seguro esta gente aquí no nos gana ni loco no nos van a meter porque somos un equipo como dice Ismael que somos muy fuertes en casa defendemos muy bien y decimos no nos ganan seguro pero bueno ganaron o nos ganaron pero nos empataron que al final nos supo un poquito como una derrota porque nos pusimos por delante dos veces no solo una sino dos veces entonces te sabe más después que te empates vamos a ver el gol de la primera igualada del Sevilla el que igualaba la contienda y vemos esa acción ese saque y el remate es de Néstor que acaba en el fondo de la red y muy protestado por por todo el equipo sobre todo por Navas ¿no? que vemos como como va corriendo directamente hacia el árbitro una vez que que el balón está ya dentro de la portería rápidamente busca busca el colegial y es por esa acción del propio Néstor sobre Óscar Oliva que yo creo que eso lo lleva puesto de verdad Alberto no lo entiendo es que yo decía no es que a lo mejor el árbitro está mirando a la pelota y cuando no te remata solo rematando pero es que el árbitro está mirando el área está mirando lo que pasa dentro del área está mirando todo perfecto lo que pasa y que no vea eso es que no tiene ningún tipo de sentido es que no quiero poner excusas de los árbitros pero es que este año no nos están ayudando nada los árbitros nada nos están perjudicando muchísimo ¿qué explicación os vio? a eso vosotros le preguntaste y lo que te acabo de decir antes a el furba hay contacto y es un contacto leve que no sé qué no sé cuánto que no era fácil pero que no ve que no le podía hablar con él es decir Navas fue corriendo antes de decirle una ya tenía la tarjeta sacada como si si te fijas Tarcomé te señala gol empieza a mover la cabeza de un lado a otro y ahora aquí está sacando la tarjeta ya ¿ve cómo está sacando la tarjeta? Diciendo nada a nosotros no nos aguantaba ninguna ninguna porque el 10 del Sevilla tampoco paraba de protestar todos los partidos llevaban protestando y el árbitro solo hablaba con él hablaba con él a nosotros no nos aguantaba ni una cualquier protesta amarilla cualquier cosa que no le parecía bien amarilla y además aquí en este tipo de acciones lo fácil es pitar pitar falta en ataques es lo más fácil del mundo ha habido caen jugadores en vez de pitar penalti es muy difícil pitarlo ahí tiene que ser demasiado claro siempre cuando caen dos jugadores falta el que estaba atacando saca el equipo normalmente es una jugada en la que se limpian las manos claro es lo fácil al final lo fácil es eso pero él no quita ser lo fácil él quiere ser protagonista un poquito y se complicó la vida en unas cuantas acciones y al final pues nos perjudicó en todas vamos con el tanto de la remontada la primera la segunda vez en la que se ponía el Conil por delante en el marcador este tanto de Jesús ahí vemos la apertura de a banda derecha es Elías el que la recibe el centro el cabezazo y en el segundo palo está Jesús para acabar mandando el balón al fondo de la portería una muy buena acción también muy buena acción aquí Colabre perfecta banda Elías encara como siempre le pedimos porque es un jugador que llega a línea de banda mínimo 15 veces por partido y sabemos que si Elías la pone bien pasan cosas en el área pasan cosas la pudo perfecta y pasaron cosas entramos muchísimos tíos rematados somos cuatro tíos dentro del área la prolongación la prolongación es de Cuenca o es de un jugador del Sevilla es del Sevilla pero esta Cuenca ahí molesta el de Sevilla la despeja mal Jesús va al segundo palo y gol que al final lo que hay que hacer la pone con la izquierda que es su pierna menos Javi pero siempre pasan cosas hay gente en el área cuatro amarillos como dice Ismael otro en el borde del área entrando llegando pasan cosas la prolonga uno de ellos la despeja mal y está ahí Jesús para meterla escucha te vemos ya está con calidad abriendo banda no se me había visto así en ninguna Alberto aquí te tardan de de barrullero pero después eso hay que verlo eso hay que decirle a mí pasé por dentro filtrado mira mira que calidad de maco escucha posturito por delante bien rápido la verdad es que sí muy buena muy buena acción y un muy buen gol y me encanta ver el momento de la celebración en el que corren todos los chiquillos creo que había por ahí corren ahí vemos todos los chiquillos que están detrás de la portería corren para buscar a Jesús que por cierto tengo que darle la enhorabuena al club por esa iniciativa de repartir descuentos invitaciones y tal en los colegios porque creo que fue muy acertado muy acertado porque ver el perejurio como lo vimos el viernes yo creo espectacular Kiko tú que llevas más tiempo con él contra el recre eso pero que bueno al final y había mucho y había mucho blanqueazú exacto pero así de esta forma yo por mí que lo hiciese toda la semana cada vez que juguemos en casa porque eso es increíble jugar en tu campo con esa afición así el campo como estaba que estaba casi lleno a mí me encanta eso y que son esos gestos que acaban haciendo afición que tú le regales a un chiquillo su entradita para que vaya después con un descuento con los padres y eso quiera que no pues contagia que en dos semanas diga papá yo quiero ir a ver fútbol otra vez luego te cuento una anécdota que me pasaba en el colegio terminamos con la anécdota de Ismael vamos con el segundo gol del Sevilla el que hacía la igualada que además muy poquito después de ese tanto de Jesús que prácticamente no nos dejó ni saborearlo vamos con el tanto del Sevilla ahí vemos esa acción jugada a balón parado el remate de cabeza y ahí que pasa no sé si cogió despistado toda la defensa Navas también salió quizás demasiado valiente para empezar Kiko está de libre delante del top y el que entra por atrás Kiko está solo no sé no sé muy bien de quién es está ahí entra solo ves como entra solo por atrás de Kiko entra solo ese es un fallo clarísimo de marca horroroso porque esos el míster ahora después del entrenamiento vas a machacar con eso porque es normal porque es un error como este te condena y nos condenó y después la salida de Navas que bueno él lo vio claro el balón bajó muy rápido y salió no pasa nada para cuando no salva de los partidos cosas que pasan que bueno que no deberían de pasar que es lo que dice el míster luego nos pondrá el recorte el vídeo y nos dirá a ver a ver qué pasa porque nosotros nosotros intentamos verlo y sí lo que vemos es que hay uno que entra solo no sabemos de quién es quién lo sigue de quién era la marca en ese momento hay un despiste que no tiene que pasar ese despiste tienen que estar las marcas cogidas mucho antes de que siquiera se ponga la barrera y bueno ya luego yo voy corriendo para atrás para intentar llegar no llego en la vida y también escucho nada que sale y al final una decisión mala a lo mejor que no salió mal lo que pasa es que el centro es bueno también y uno solo tiene la de perder al final ve cómo va a bajar el balón muy rápido la pone muy bien entonces bueno pues esa acción que suponía ya el empate a dos que fue definitivo en el marcador vamos con las ocasiones del Sevilla vamos a ver esos primeros acercamientos del Sevilla C ahí vemos esa jugada acaba marchándose por encima de la portería de Navas otro acercamiento el balón filtrado en el interior del área sale muy mordido y acaba atrapando muy bien Navas ya en el segundo tiempo un nuevo centro de balón parado el remate lo va a pillar el futbolista en el rechace muy bien taponado por la defensa del Conil y bueno esa es la jugada ya que hemos visto anteriormente vamos con las ocasiones más claras del Sevilla vamos con esta acción de Diego que fue la única ocasión más clara más peligrosa del Sevilla al margen de los dos goles que es esa que que hemos visto y que solventa muy bien Navas en este caso sale muy bien muy rápido muy atento para desbaratar la acción de peligro del Sevilla aquí estábamos con uno menos ahí estábamos con uno menos yo estaba cubriendo como elía que me dio sale un poquito sale un poquito más yo salí y al final el 21 se mete por atrás de la espalda de Pablo y nos coge al final ni yo ni Kiko y nos coge el nota por el medio y menos más que Navas hace un parado ahí estuvo muy rápido en esa salida para desbaratar esa jugada poco más del Sevilla ya está no tuvieron prácticamente ocasiones lo más claro es esto y tampoco que sea una ocasión que se queda delante de Navas con un control que en este campo fácil no es se le va larguito y sale Navas y tapa perfecto que aprovecha que se le vaya un poquito largo para salir rápido para salir rápido Navas que conoce este campo a las mil maravillas vamos con las ocasiones del Conil con esos primeros acercamientos del equipo amarillo ahí vemos jugada a balón parado lanzamiento que se acaba marchando por encima de la portería del guardameta sevillista otra ocasión en este paso el centro y el golpeo que acaba también en las manos del guardameta otra nueva acción en este caso va a ser por banda derecha el centro que se acaba marchando arriba ya en el segundo periodo otra internada en este caso por la banda izquierda el centro lo atrapa el portero también para hacerse con el balón y echarse al suelo otro centro también otro remate de cabeza y una lástima se acaba marchando por muy poquito ese lanzamiento ese último lanzamiento es más lo estaba haciendo y te estaba dando coraje en el partido fue un partido de ida y vuelta para mí fue un partido de ida y vuelta hasta los dos que dominamos nosotros un poquito más igualmente ellos también salían a la contra bien y todo el rollo que ahí nos cogen en un par de contras pero fue un partido de ida y vuelta pero las ocasiones más claras y las llegadas más claras las tenemos nosotros es que nos ha puesto los acercamientos que son por la mínima son ocasiones claras porque todo es un acercamiento pero que un pase en vez de un poquito más para adelante te va un poquito más para atrás a un pase mejor por ejemplo el día aquí si remata bien es que está solo si remata bien está solo está solo y además le asalta bien perfecto todo perfecto con potencia todo perfecto hubiese salido un pedazo de remate de cabeza aquí también si yo remato bien o también es que son salen muy centrados ahí son acercamientos pero muy muy peligrosos pues vemos esas ocasiones esas primeras ocasiones vamos con las más claras del partido vamos a ver esta acción ahí vemos tenemos el centro y el remate es de Pablo Ureba y después es otra ocasión más que si no me equivoco no sé si es Cuenca el que anda por ahí el remate primero es de Pablo y luego es Cuenca el que intenta rematar y y acaba parando muy bien el portero sobre todo esta de Pablo hace un paradón abajo el portero con con la pierna increíble estaba muy escorado muy escorado mejor ahí ahora viéndolo grabado mejor que Pablo la hubiera metido otra vez dentro del área ¿sabes lo que te digo? en plan para medio pero bueno ahí son decisiones en segundo y él decidió y sabiendo Pablo cómo es también que es un jugador que va muy bien de cabeza si él lo ve claro ahí es lo que te he dicho antes si él tiene la idea de intentar tirar para el portero y caer un rebote para el área y luego para adelante y es lo que hizo y casi porque Cuenca la dio también ahí y la paró otra vez el portero y ya la sacaron ahí bueno si te fijas ahí hay yo no sé cuántos amarillos hay pero hay un montón podría habernos caído a cualquiera yo estaba por ahí también detrás del portero justo por eso que está hablando Ismael si lo hubiese prolongado entraba yo por detrás o si hubiese caído un poquito más a un lado en vez de a otro cualquier amarillo podría haberla empujado y haberla acabado metiendo pero bueno no tuvimos esa suerte le cayeron a ellos y la sacaron vamos con otra ocasión en este caso es Poppy el que la tiene ahí vemos esa acción el balón en largo remata el portero la pone y la peinada el remate es tuyo si no me equivoco y la peinada de Poppy que no se lo cree y mira que que es difícil hacer eso es muy difícil es muy complicado pero la verdad que le sale un muy buen remate de cabeza y además lo hace con toda la intención del mundo él me lo dice cuando termino de cuando termino la abogada me dice que yo tú no tú has querido tirar pero si yo la dejaba y la cogí al portero digo ay manos lo ha hecho perfecto porque mi golpeo va muy bajito muy bajito claro la mano prácticamente lo hace perfecto ahí quería acomodarla yo quería acomodarla nada más pero ahora que veo el vídeo la vera pega con el empeine que bajara no era más peligrosa pero ahí en ese momento es difícil quizá acomodarla iba para atrás quizá acomodarla con el interior arriba la viste más fácil la viste más fácil al principio cuando te vino la viste de edad con el interior por la arribita del portero yo pensaba que no yo pensaba que tú le ibas a pegar desde ahí atrás yo te veía y digo la va a reventar la va a reventar digo era tú pero bueno pero bueno pero bueno casi entra Popi la peina perfecta y además Popi que está teniendo una parte de temporada muy buena me está gustando mucho como está participando cada vez que sale de inicio o de banquillo se nota cuando sale y eso quiere que no lo agradecemos muchísimo porque el 60% de ganar un partido es el banquillo eso lo tengo yo clarísimo si un banquillo sale bien sale metido en el partido te lo puedes remontar fácil porque salen frescos salen con ganas y él lo está demostrando muchísimo además como todo el equipo ahora mismo Semeles está titulado pero bueno son oportunidades que llegan oportunidades que van y ahora mismo él está tocando salir al banquillo y lo está haciendo perfecto pues vamos con otra acción más en este caso es Vidal el que la va el que la va a tener esta acción prácticamente también ya con el partido finiquitado ahí vemos esa esa acción por banda derecha el centro de Elías y cómo llega Vidal con todo y también una lástima que salga demasiado central ese remate de cabeza una pena porque es verdad que ahí bueno la jugada Oscar Oliva se inventa el pase ese ahí la aguanta y se inventa ese pase y qué bien lo que Elías y Elías la pone perfecta la pone al segundo palo Vidal muy bien colocado y entra fuertísimo una pena que fue para el centro votó y ya aquí en este campo eso a lo menos es penaturata te bota y se complica más pero aquí como te bote así sepámonos yo creo que no hubiese casi ni entrar en la portería porque como se frena en el campo no es normal a ver si tenemos pronto un césped en condiciones ojalá ojalá porque es que nada ayudaría muchísimo cogeríamos muchísimo más de nivel muchísimo porque estamos un equipazo menos lecciones a ver al fin y al cabo entrenar todos los días ahí llega uno a casa con dolor antes estábamos hablándolo antes de entrar que nos dolía los dos las pardas yo que yo me duele aquí y tal yo pues a mí también digo ¿de qué puede ser? del campo ¿de qué va a ser? ¿de qué puede ser? del campo al final los tobillos los pies te duele todo de jugar en un campo así a ver si toman buena nota de ello las administraciones y hacemos un esfuerzo porque yo creo que el equipo ya se lo merece pues estas son las ocasiones vamos a hacer el repaso de resultados y clasificación y terminamos con la anécdota de Ismael que no se me ha olvidado así queda estos resultados después de esta jornada 18 este partido que hablábamos este empate a dos entre el Conil y el Sevilla C, el Cartaya ganaba 2-0 al Club Deportivo Rota el Atlético Antoniano ganaba 1-0 al Ceuta B que será el próximo rival del no, perdón el próximo rival no, el próximo rival del Ayamonte el próximo rival en casa si no me equivoco es el Ceuta B efectivamente el Boyullos que le ganaba 2-1 al Ayamonte este sí próximo rival del Conil el Córdoba B empataba 0 con el Pozo Blanco en ese derbi Córdobés el Puente Genil que le ganaba 2-0 al Gerena Atlético Espeleño ganaba 1-0 también al Coria y el Jerez que caía 0-1 ante el Ciudad de Lucena en tierra jerezana vamos a ver la clasificación cómo queda después de esta jornada 18 donde el líder es el Atlético Antoniano ahora después de esa victoria y ese empate del Córdoba B es el equipo lebrisano el que se pone ocupando esa primera plaza en el grupo décimo de tercera de tercera federación el segundo puesto es para el Córdoba B con esos 35 puntos tercero está el Puente Genil con 31 cuarto el Gerena con 29 mismos puntos que el Sevilla C sexto está el Boyullo con 27 séptimo tenemos Alconil con esos 25 puntos empatados con el Pozo Blanco que es octavo noveno el Ciudad de Lucena con 23 décimo está el Jerez con 21 décimo primero el Cartaya también con 21 mismos puntos décimo segundo el Atlético Espeleño décimo tercero el Club Deportivo Rota con 18 puntos décimo cuarto ya en descenso está el Coria con 16 también el Ceuta B con esos mismos puntos y el Ayamonte también con esos 16 puntos así queda la clasificación todavía queda mucho y muy cerquita estamos de esos puestos sobre todo que dan acceso a jugar la Copa Andalucía nosotros tenemos claro que para conseguir el objetivo tenemos que dar un pasito más adelante intentar este fin de ganar este fin de ganar tenemos que ser conscientes de que si queremos jugar playoff si queremos clasificarnos para la Copa y todo el rollo tenemos que ser un equipo mucho más regular y eso es lo que vamos a intentar esa es la tarea pendiente la regularidad quizás regularidad eso es muy importante más en una liga como esta que es tan dura que te va a un campo que es malo que la gente aprieta puede perder puede ganar y un equipo que esté en playoff tiene que ser un equipo regular y no es muy complicado bueno yo lo que me fijo al final la clasificación esa de somos el cuarto equipo menos goleado al final empatado ahora he visto con el Lucena al final eso es lo que te da que estén más arriba más abajo ya bueno mirar playoff o no pero bueno lo que te va a hacer que estén en los puestos de arriba es encajar menos goles y al final lo que está diciendo Ismael la regularidad tenemos que ser un equipo que no perdone que sentencie más los partidos si podemos si queremos estar ese playoff que ahora mismo pues la verdad es que lo tenemos cerca pero bueno al final hay que mantener la línea y sobre todo eso ser regular y hacer todos los partidos sentenciarlo si se puede y si no no perder pero puntuar siempre eso es lo principal bueno terminamos con tu anécdota en Ismael todo aguento una cosita rápida fuimos al colegio no me acuerdo como se llama ahora y estábamos en una clase y había un chiquillo que estaba solo apartado ¿vale? y porque estaría castigado no sé lo que estaría haciendo y ahí se puso muy rojo y le dijeron Paquito Paquito se llamaba Paquito venga hazle alguna pregunta Paquito callado y se pone el boli pues se pone a hacer tarea y se pone hasta hacer tarea y el profesor flipando vaya a tener que venir ustedes demás para que se pongan a hacer tarea no ha hablado no ha hablado ni una palabra estamos jugando el partido el domingo y Marcolgó me voy para la grada y escucho desde la grada con la voz muy finita miro para atrás soy Paquito soy Paquito soy Paquito así marca me lo dedica así marca me lo dedica digo lo callado que estaba el miércoles en clase y ahora paquito que arte paquito un besazo a Paquito que ese día hizo toda la tarea y por eso pudo ir al partido que arte increíble Paquito que arte que bueno pues chicos muchas gracias por acompañarnos en este día y bueno pues nos vemos próximamente en el estadio dentro de poquito nos vemos pues nada muchísimas gracias ya saben si se han quedado con ganas de más fútbol no se marchen porque ahora mismo llegan los compañeros de la Rav TV Live así que chao hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!